con 39 minutos. Y esta mañana nos acompaña Carolina Araiza Sánchez, quien es la directora de la Fundación Pata de Perro, esa asociación civil que ha trabajado por más de 11 años en pro de los animales, de toda esta especie. Platícanos cómo, bueno, nos hablará también precisamente de la vinculación a proceso que hace un momento le comentábamos para Jesús Ramón, este hombre que estaba maltratando una yegua, se hizo viral el video que él mismo subió. Platícanos. Es correcto, pues ya hace algunas semanas se dio a conocer este caso vía redes sociales y se viralizó, como bien comentas, este video donde se muestra una práctica muy cruel de doma de caballos. Es muy fuerte ver el video, es muy impresionante y muchos dirán, bueno, es lo común, es lo normal en estas comunidades y en estos sectores, ¿no?, de adiestrar caballos de esa manera. Nosotros sabemos que no y por lo tanto, pues una vez que se viraliza el video, pues se acude ante el Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente por parte de varias asociaciones y varios colectivos y rescatistas y esto nos da mucho gusto, era lo que comentábamos, que no solamente se quede en redes sociales, sino que realmente pues se derive ante la autoridad competente este tipo de denuncias. ¿Cómo fue este proceso, Caro? Es decir, entre la asociación Pata de Perro y otras asociaciones, ¿qué fue lo que ustedes, qué información tuvieron que recolectar, qué documentos tuvieron que proporcionar? ¿Cómo fue todo este proceso para llegar a esta orden de aprehensión, a esta vinculación de proceso? Sí, mira, hubo una persona, una rescatista independiente de nombre Alma Palafox, ella es habitante de Quino, que estuvo muy pendiente de todo esto y tuvo la manera de obtener los datos y todo esto para informar a la policía de los hechos y de quién era esta persona. Entonces, pues nos unimos varias personas en diferentes momentos para, bueno, conformar esta carpeta de investigación del Ministerio Público. Todo caso, Chente, se tiene que conformar, pues obviamente por todos los testigos, todas las declaraciones, pruebas, y en estos casos, como en cualquier otro caso de maltrato, es fundamental un informe médico y en el caso de muerte, pues una necropsia, pero es fundamental porque determinas las causas de muerte o qué fue lo que sucedió, físicamente cuáles son las lesiones del animal. Entonces, es muy interesante que se una la gente, como te decía, que no nada más se quede en redes sociales y realmente se lleve ante la autoridad competente, que de verdad, les digo, tenemos ya desde el 2015 luchando por que se aplique el código penal y pasaron muchos años, pasaron tres años y ahora a partir del 2020 han sido muchos casos los que se han judicializado. Lo que quisiéramos es que no tuviera que llegar a un delito que se tenga que sancionar, porque una vez que llega a Fiscalía es porque el delito ya sucedió. Creo que trabajamos también mucho en el tema de prevención y ahí es donde hay que apostarle. En el caso de este tipo de prácticas, sabemos que hay otros métodos de doma que no implican la crueldad animal. Yo hace muchos años reflexionaba, y porque estaba viendo una película situada en la época de los ochentas, de cómo nos corregían antes, que eran golpes tras golpes, pero te quiero mucho, pero te golpeaba. Entonces, el niño, teníamos como mensajes incongruentes y opuestos, te golpeo y te quiero. Entonces, algo sucede así con los animales. Tú puedes querer a alguien y tú puedes tenerlo bien, pero estarlo maltratando. Entonces, definitivamente ya esos métodos están obsoletos y lo hemos hablado con adiestradores de caballos que saben que esto no es así. Ya se vinculó a proceso y también se le dictaron medidas cautelares, pero aún no se le ha dictado si va a haber prisión. ¿Qué es lo que ocurre en este preciso momento en materia jurídica? Bueno, esta es la primera etapa, por decirlo así, ya del juicio en sí. Tengo casi la seguridad de que se dio un periodo para investigación adicional para recabar más pruebas de ambas partes y ya pues el juicio seguirá su curso y ya lo determinará la juez pues si realmente amerita alguna sentencia con cárcel o hay alguna otra salida alternativa. Aquí lo importante creo que el mensaje es para las personas que se dedican a la doma o al adiestramiento de otros animales, porque hemos sabido que esto sucede también en el adiestramiento de perros, evitar toda práctica cruel, que atente contra la dignidad y la vida de los animales como seres sintientes, conscientes y sobre todo que tengamos en el radar el tema que esto no es nada más por los animales. Detener la violencia en esta fase implicará detener la violencia más adelante. Entonces, si podemos prevenirla, pues mucho mejor. Claro. Caro, este fue un video que se viralizó a través de redes sociales. Hubo un trabajo en equipo entre asociaciones y se logró como resultado esta vinculación a procesos sobre una persona. Pero cuando una persona es testigo de que a lo mejor un animalito está siendo maltratado, no sé, por un vecino, por una vecina en la casa de al lado, esa persona que a lo mejor no tiene la cercanía con una asociación que está desconectada totalmente, pero dice, a ver, basta ya esto que está sucediendo en la casa que está al lado. Escucho que maltratan a una perrita, a un perrito todos los días. Esa persona, ¿qué puede hacer, Caro? ¿A dónde tiene que acudir a poner este reporte? Inmediatamente, 911, si está siendo testigo de maltrato, una unidad de la Policía Municipal debe acudir al lugar de los hechos, tomar un informe policial, tal como si fuera cualquier otro tipo de delito de maltrato de niños o cualquier otro delito, vaya. Entonces, esta persona deberá seguir el curso que le vayan indicando las autoridades, que básicamente es interponer la denuncia ante la autoridad correspondiente, ya se determinará qué tipo de maltrato es, porque puede ser un maltrato por omisión de cuidados, también donde el animal no tenga atención veterinaria, alimento, y se deriva en otra instancia. Y habrá delitos y sanciones administrativas que converjan tanto de forma administrativa como de manera penal, y bueno, ya las autoridades lo verán de forma paralela, pero definitivamente 911, 072 para el municipio y tienen que acudir a la fiscalía, en este caso al área de atención temprana, si se trata de un delito doloso, es decir, causar el sufrimiento con dolo de un animal. ¿Esas denuncias son anónimas? No, las denuncias no son anónimas, tú tienes el derecho obviamente en estos casos a saber quién te está denunciando, quisiéramos que lo fueran porque sabemos que mucha gente tiene miedo por su integridad, porque hay vecinos o personas muy violentas que en un momento dado pueden hacer algo en tu contra y la gente también en esas situaciones pues no se anima a denunciar, ojalá trabajemos también en eso para que sea de manera anónima porque es un tipo de violencia y un tipo de persona que a final de cuentas puede ser violenta con quien denuncie. caro, lo platicábamos ahorita hace 11 años inicia la asociación pata de perro con una muy buena aceptación por parte de la ciudadanía, me imagino que en el transcurso del tiempo fueron adquiriendo un mayor compromiso con los animalitos, ¿cómo ha sido este recorrido de 11 años? ¿qué evolución o qué cambios has visto en la ciudadanía? ¿si se han enfocado en cuidarlos un poco más? su participación hemos sido testigos y lo presentamos aquí en Noticias Telemax las jornadas que realizan los fines de semana con gran afluencia de personas llevando a sus animalitos pero tú en el transcurso de estos 11 años ¿cómo has visto el cambio y la participación de la ciudadanía? definitivamente hay un antes y un después nos ha costado mucho trabajo porque creo que el trabajar con personas es algo más complicado que estar con animales el lograr convencerlos de esto que venimos arrastrando del trato hacia los animales de verlos como objetos de verlos como recursos etcétera va cambiando poco a poco y finalmente es algo cultural y la cultura la podemos moldear para bien y creo que es algo que hemos hecho por parte de la asociación la gente tiene más conciencia sobre cómo cuidar sobre saber que sienten frío calor, hambre yo no sé si se acuerdan ustedes pero los perros eran los perros en el patio y que coman lo que se pueda y que aguanten frío y calor así eran obras y ahora ya la gente se da cuenta bueno que pueden y deben cuidarlos como un miembro más de la familia me atrevo a decirlo porque hemos cambiado tanto que ya las familias son multiespecies hay gente que tiene perros, gatos aves tengo una compañera que tiene un cerdo entonces son familias que tienen miembros de diferentes especies y eso no está mal porque a final de cuentas aquí estamos con ellos conviviendo y como especie pues con mayor raciocinio en teoría pues estamos a cargo de ellos y creo que ahí vamos poco a poco claro por último una pregunta en lo personal al poniente de Hermosillo hemos visto que hay nuevos lugares nuevas residenciales que se están formando y ahí vemos que ha habido pues el atropellamiento de un cuerpo spin hemos visto que han grabado videos de correcaminos o de chureas como le llamamos aquí esta invasión sería maltrato y qué hacerse en estos casos en este caso la autoridad competente esto compete a municipio en conjunto con el estado siempre debe de tener el manifiesto de impacto ambiental que le llaman toda construcción va a tener un impacto queramos o no y ese impacto lo tenemos que resarcir si hay un daño y ahí compete a la autoridad ambiental darse a la tarea obviamente de hacer valer estos manifiestos o estas sanciones que se deben de aplicar si hay un impacto negativo en otros países ya las construcciones van hacia arriba porque han sabido que estamos impactando de verdad de manera grave el medio ambiente la ecología este tipo de hábitats por ejemplo donde salen muchos animales endémicos y bueno definitivamente es un tema también de conciencia de las constructoras de verdad de irrumpir lo menos posible donde van a trabajar y que la gente pues también de alguna manera lo demande pues quiere una construcción que realmente sea amigable con el ambiente claro se nos acaba el tiempo pero aprovechando que estás con nosotros hace unas semanas nos visitaron del sector salud con el tema de buscar el perfil ideal que pueda dirigir un área que se especialice en el cuidado animal si no me equivoco está a punto de acabarse la etapa de mandar información y enviar tu perfil si no es que ya acabó para cuando esto se logre para ti en lo personal que durante 11 años has estado en esta lucha constante esa persona que desee postularse para ese puesto que es por naturaleza o por esencia debe de cumplir creo que congruencia mucha congruencia entre lo que dice y lo que va a hacer y lo que hace actualmente buscamos una persona porque vamos ya terminó la etapa estamos en la etapa en que vamos a participar las asociaciones como parte del comité seleccionador y evaluador y queremos una persona que no nada más tenga su foco en perros y gatos sino algo como lo que mencionabas aquí que vea todas estas cuestiones de otros animales yo te digo por ejemplo 2000 animales mueren en las carreteras de todo el estado atropellados y eso no se está viendo eso no lo está viendo nadie necesitamos una persona altruista que realmente lo haga sin ningún interés que realmente no busque una compensación únicamente y sacar el trabajo sino que realmente sienta esa pasión por ayudar que tenga esa misión y esa vocación de vida para obviamente sacar todos estos temas y darles continuidad ¿para qué fecha se tiene estipulado y ya se tenga el perfil ideal para este puesto? no sabemos todavía no sabemos esta semana se nos indicó que podemos ser parte del comité ok y pues vamos a estar ahí avisando cómo cómo corre todo esto perfecto perfecto claro como siempre muchas gracias por tu visita gracias 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 Carolina Araiza Sánchez quien es la titular de la fundación Pata de Perro hacemos una breve pausa 7 de la mañana con 52 minutos regresamos